Música Hola a la gente como estan el dia de hoy espero que muy muy bien yo de entrada ya les aviso que tengo la garganta hecha mierda asi que me van a escuchar asi lamentablemente durante todo el video este video es uno que me salté en su momento sin ninguna razón en especifico y despues como que nunca mas lo hice y bueno en este momento en el que como que tengo las energias por el suelo no tengo las energias por el suelo en realidad estoy reactiva sino no estaría haciendo el video pero es como que lo mejor que puedo ofrecer en este momento porque claramente estoy en toque enferma asi que este es el momento perfecto para aprovechar esta grabacion de pantalla que ya tenia hecha pero que nunca use asi que nada les traigo la presentacion de este OC que se llama Tania ahora les voy a contar un poquito mas sobre ella les pregunté por instagram que querian saber asi que voy a ir armando los datos que voy a tirar en base tambien a lo que me preguntaron porque hago un video de presentacion porque resulta que ultimamente ando con muchas ganas de dibujar a mis OC me parece como que la mejor opcion presentarlas a todas una por una y ya hay presentacion de Zafira, de Val, de Keiko que son las tres que aparecen en la intro del canal y bueno esta es una nueva que nunca presenté aca en youtube y resulta que para el siguiente dibujo que voy a subir a este canal la dibujé a ella con otro de mis OC y va a ser medio random que tipo aparezca en el siguiente video y ni siquiera saben quien es asi que bueno este video es mas o menos para que la conozcan y sepan minimamente quien es que es y que va a aparecer en este canal bastante igual este video se va a llamar algo asi como tengo que dejar de crear OC sin historia porque literalmente no se si a alguien mas le pasa porque yo veo que todo el mundo que tiene personajes originales no se les arman una re historia le crean padres tipo le crean familia contexto social y es como que yo solamente quiero hacer diseños lindos arre no igual si solo quiero hacer diseños lindos y personalidades interesantes pero me he dado cuenta de que no me pongo a analizar mucho esas personalidades como decir bueno es asi porque es tal cosa o no lo he hecho aun bueno si ustedes me siguen igual ya saben esto como que yo siempre digo mis OC están en transformacion constante en definitiva lo primero que siempre hago es la personalidad y el diseño y despues voy armando como que lo que surja dependiendo tambien de lo que la gente quiere saber de ese personaje y etc yo como que lo voy completando en mi mente y cada vez que dibujo a un OC diferente intento sacar a relucir su personalidad y etc entonces tal vez descubro cosas nuevas sobre el personaje pero de por si ya les digo que el personaje no tiene una historia que yo les pueda contar como que yo no me voy a poner a leerles acá una historia ni contarles una historia que tenga principio y fin y que tenga mucho sentido lo único que puedo ofrecerles son datos random sobre mis personajes son como seres aislados que como digo siempre por el simple hecho de que los cree yo se conocen y son amiguis y comparten momentos random de la vida me haría sentir muy bien si alguien me dice que hace lo mismo tipo que le pasa lo mismo y no le crea una historia super zarpada a su personaje porque si no me voy a sentir muy sola en este mundo obviamente tengo la idea de en algún momento concretar historias porque como dije ya antes en algunas ocasiones tengo muy claro que estos OC pertenecen cada uno a un mundo diferente y que tienen una historia muy interesante pero aún no la he descubierto y no ando con mucho tiempo como para ponerme a escribir historias intento utilizar los personajes como para practicar para dibujar y para pasarla bien yo como que solo tengo ganas de dibujarlas bueno ahora si hablando específicamente de Tania ella es la personificación de la tristeza disfrazada de indiferencia ese es como el concepto clave para entenderla entender su personalidad y entender por donde yo quería llevar el personaje una de las preguntas que me hicieron por Instagram es ¿por qué es tan blanca? ¿por qué es tan pálida? y no sé si esta es la respuesta definitiva a esa pregunta pero muy probablemente su color de piel tiene que ver directamente con que ahora en la actualidad ella es una niña muerta o sea podría decirse que es un fantasma o no la verdad no lo he definido 100% pero algo que he definido hace poquito es que ella puede materializarse a su antojo o sea puede desaparecer si tiene ganas o tener esa consistencia de fantasma típico la que atraviesa cosas y minutos después si es su voluntad puede tener un cuerpo físico Tania tiene 15 años y como podrán observar tiene un estilo así como que mezcla un poco lo antiguo y lo muy actual me han preguntado si le gusta leer y la respuesta es no también me han preguntado cuál es su comida favorita y esta sería la pizza o la pizza y las papas fritas como que no se decide ahí todo comida chatarra sobre todo actualmente porque como no necesita comer para vivir simplemente lo hace por placer como claramente no va a absorber nada positivo ni negativo de la comida porque no elegir la comida que más le gusta que ahora no puede hacerle ningún tipo de daño lo que daría yo por tener las botas de Tania por dios miren lo que es eso se las puse a Tania porque creo que pegan una banda con lo que quiero transmitir con ella pero también porque ya que muy probablemente no las vaya a tener nunca al menos que las tenga uno de mis oces que es eso de vivir las frustraciones de la pobreza y la vida en general a través del dibujo no yo no tengo no conozco no conozco de eso no tengo idea jamás lo implementé bueno gente aprovecho este momento para recordarles que tengo un Draw This In Your Style activo en este momento hay bastante tiempo para hacerlo y poder participar del sorteo de un dibujito les dejo el video anterior acá por la i que es en el que explico un poco las reglas del Draw This In Your Style y muestro el dibujo y el proceso del dibujo que hice y cuento también las razones por las que estoy haciendo el Draw This In Your Style así que nada si andan con ganas de dibujar les juro que es súper sencillito para ese reto dibujé a otro de mis oces y bueno así quedó Tania terminada esta vendría a ser como una página en la que terminé de definirla porque yo empecé su diseño en mi sketchbook y después obviamente la pasé acá a digital para terminar de definirla bien y definir bien los colores y para pintar una de las poses así con un poquito más de detalle como hice en este video espero que les haya gustado el diseño de Tania y que les haya gustado escuchar sobre ella no olviden darme gusta a este video si así fue y comentar y suscribirse si todavía no lo hicieron antes de irme voy a mandar dos saludos a gente que me apoya mucho en Twitch un saludo para Sebas y otro para Ela de Fesio les quiero mucho gracias por bancarme nunca lo digo pero si quieren recibir de estos saludos al final de los videos pueden ir a pasarse por Twitch les dejo mi canal en la descripción como siempre y mis otras redes sociales hasta acá el video yo me despido nos vemos la próxima con más dibujitos de mierda chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!